Todo esto más me gusta y no quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, voy a darle un, voy a darle un, aunque chiste un, y de nuevo un, ella quiere un, y